La investigación en enfermedades consideradas raras, como el síndrome de Nunan, es complicada porque afecta a un número reducido de pacientes. Por eso, hallazgos como los del equipo de Alberto Sumaker son tan importantes. En el síndrome de Nunan, el desarrollo celular viene intervenido. Podemos desarrollar muchísimas patologías, muchísimas enfermedades y estamos viviendo a ver cuál nos va a tocar más adelante, los padres. No sabemos lo que nos va a tocar. Entonces, saber que hay gente que está investigando, como Alberto Jiménez Sumaker, pues es para nosotros una gran luz, una gran esperanza. Es la ilusión del paciente, es la esperanza del paciente. ¿Un arcoiris? ¿Un arcoiris? A mí no me dibujas. Sí, el estómago. Ah, eso yo. El síndrome de Nunan es un trastorno genético con una mutación en el cromosoma 12 y, aunque está dentro de las enfermedades raras, afecta a uno de cada 2.500 nacimientos. Iván fue un niño que nació con todo en contra, con problemas cardíacos muy graves, con problemas en la alimentación. Y él ha sido el que ha luchado por su vida, él ha sido el que ha tirado. Entonces, tengo un milagro. Entonces, agradezco toda la enseñanza que me ha dado y el aprendizaje verdadero de lo que en cuestión importa en la vida. El proyecto en el que trabaja Sumaker ha ayudado a diagnosticar en mucho menos tiempo y con un menor coste económico esta enfermedad. Y trabajan en una terapia que pueda curarla durante la gestación.